Saluditos, saluditos cordiales, estamos acá con Don Miguel Ángel ¿Qué tal Don Miguel Ángel? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias Un placer saludarlo Coménteme, perdón Don Miguel Ángel, que yo le voy a formular una pregunta así, directa ¿Por qué usted tiene que usar muletas? O sea, obviamente hay algo que le sucedió a usted, pero me gustaría que me lo cuente si tiene la amabilidad Claro que sí, este, por la razón que yo utilizo muletas es porque yo soy diabético ¿Usted es diabético? Muy bien Tuve, pues, me salieron unas úlceras en lo que es en los dedos gordos de los pies y pues se me canguinó ¿Fue necesario recurrir a una medida radical? Sí, porque aparentemente se me curaban de principio Pero de ahí pues ya Se volvieron más insistentes Se volvieron más, este, ya, más progresivas Ahora, coménteme Don Miguel Ángel y yo pues le sigo pidiendo disculpas porque sé que son preguntas muy sensibles y muy fuertes Cuando los médicos le dicen, Miguel, no tenemos más camino que amputarte, quitarte la pierna, ¿cómo se maneja eso? Pues, lamentablemente para mí fue realmente duro Porque, pues, de la noche a la mañana perder el pie, o sea, yo me puse a pensar muchas cosas Claro ¿Por qué? Porque a mí me encanta el fútbol, o sea, yo era delantero ¿Era goleador? Ajá, entonces me habían dado mi trofeo de campeón goleador también Ah, ¿de veras? Ajá, entonces, este, me encanta andar en bicicleta, me encanta la natación, entonces me puse a pensar en eso Usted ahora ni siquiera tiene 40 años, ¿qué edad tenía cuando sucedió esto? Ah, ahorita tengo 38 años, estamos hablando de dos años y medio, estamos hablando que tenía 36 años 36 años cuando, cuando se enfrenta a la realidad de que va a perder su, su pierna Exactamente Ahora, además del momento tan, tan crucial, tan crítico que los médicos le dicen, tenemos que tomar esta decisión Llega la hora de la verdad, ese día en que se tiene que intervenir para retirar la pierna Perdón por la pregunta a quemarropa, pero ¿cómo se vive eso? Pues, como les digo, la verdad, o sea, me sentí mal Pero yo pedí hablar con tres ortopedas Ya fueron los que me operaron Los tres me dijeron la noticia que yo no quería oír Lo que vamos a hacer es que te vamos a salvar la vida Porque tus pies realmente ya los perdiste Entonces, firme acá, lo que hice fue firmar la boleta de amputación y pues Con esa firma usted les estaba dando el ok a los médicos, les estaba dando permiso de intervenir pues Con esa firma yo les estaba autorizando Decí que, pues que me tenían que amputar el pie porque no tenía Porque ellos me dijeron que solamente tenía dos días de vida Porque la infección iba corriendo, comiendo por segundo O sea, si no hacían eso en el momento que le dijeron, avanzaba Ajá Ahora, cuando sucede es como un nuevo comienzo, me imagino Aprender todo otra vez, casi todo, diga Si, pues después de la amputación, pues lo que queda es nada más adaptarse Si Es algo difícil Porque, como les digo Pasar durante 35 años Sobre, sostenerme sobre mis dos pies Meter goles, andar en bicicleta, correr Viene algo, un terremoto, algo rapidito Un peligro, cualquier peligro Exacto Huye del peligro Pero ya luego Con la amputación Todo es diferente Bueno, vamos a esperar que se nos vaya Ahí el ruido Aquí tenemos a la dama El comercial de la ruta 29 Sí, por favor, Dinita Este Que no les avisó a los señores conductores Que no tenían que pasar en este momento No, lo que pasa es que creyeron que él ya había desocupado Porque la 29 lechaba el, fabuloso Ajá Bueno, entonces seguimos acá Con don Miguel Ángel Que nos está comentando la situación La experiencia Me dice Después de embarcar goles De celebrar esos goles Correr en las canchas Se amanece un día con la realidad De que eso ya No vuelve Exactamente Solamente lo que me quedó Nada más pues fue Aceptar ¿Verdad? Porque tampoco iba Iba A optar por decir Quitarme la vida O deprimirme No La verdad que pues Las cosas pasan por algo Pero Y Dios tenía un propósito para cada uno ¿Tú se deprimió? Pues Yo no me deprimí La verdad Pues tuve que aceptar Lo acepté con optimismo Incluso en el hospital Cuando Pues me fueron a ver Algunos amigos Me decían ¡Nad! Que por favor Ellos iban tristes Yo les daba ánimo Yo les decía No se preocupe Que yo no me muerda ¿Verdad? Una discapacidad Tampoco me la tiraron ¿Verdad? Entonces Es bien difícil Los primeros días Porque Para andar con las muletas Sí, claro Cuesta Para andar con esto No es solamente De agarrarlo Y decir ¡Ah! Ahorita voy a dar unas muletas No Me caí tres meses Practicando Porque la recuperación Fueron seis meses Pero De ahí empecé A practicar Porque necesitaba Por ir a salir Ahora tenemos El comercial De la De la moto De Yamaha De la moto Ajá Entonces O de la onda ¿Cómo dice Dineto? O de la onda Mira aquí estamos hablando Cosas muy serias Nosotros Por favor Dineto Como la comercial De la moto De Yamaha O de la onda Por favor Dineto Estamos hablando Cosas aquí Muy 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 serios Pues entonces Me estaba comentando Don Miguel Ángel Que Fueron seis meses Seis meses De recuperación Sí Y pues de ahí A empezar Ahora pero perdona Me imagino Que muchos sueños Expectativas De la vida Cambian Pues Claro que sí Ajá Claro que sí Pero Yo siempre digo Algo bien importante Hay personas Que tal vez Voy a meter Algo aquí Digamos A una mujer Lo dejó La pareja Piensa en matarse Al hombre Lo dejó Y la mujer Piensa Decidarse Quitarse La vida Piensa que El mundo Se les acabó Pero a mí no Porque digo una cosa Es cierto No tengo un pie Pero gracias a Dios Tengo de la otra mano Y mi otro pie Que sí Me hace muchísima falta Mi pie izquierdo No lo voy a hacer Conojo Porque hay momentos En que uno No se puede valer Por uno mismo En algún otro aspecto Bueno En casi todos los aspectos Bueno Excelente Entonces Linita Viera Coménteme Cómo es que usted Se entera del caso De don Miguel Ángel Ya le voy a contar Don profe Pero calme Calme Solo le quiero decir algo Que admiro La verdad Las fortalezas Que tiene don Miguel Ángel Yo también La valentía No haberse deprimido Es primera persona Que yo escucho Que dice De hecho Creo que sería interesante De repente Como algún Realizar algún enlace Para que Él se acercara A escuelas Colegios Sí Eso está pensando Correcto Y diera pues este Este testimonio Y charla de motivación Sí No Y motivación Pero también La capacidad De enfrentar Las circunstancias De la vida Porque Una situación Dramática Verdad Perder una Una pierna Es una situación Que no cualquier persona Logra Logra superar Ahora ¿Cuáles son sus sueños Don Miguel Ángel? Pues mi sueño Siempre Ha sido O sea Tener Pues volver a trabajar Porque yo Pues estaba trabajando Cuando Me pasó esto Luego de La recuperación Que de los seis meses El lugar donde Estaba trabajando Pues Ya no Pasó a A manos Cambio de Propietarios Cambio de Propietarios Ajá Pues así como Está La vida El sistema Entonces usted Se quedó Sin ese trabajo Yo me quedé Sin esa fuente De empleo Entonces ¿Cómo se llama? Yo quisiera pues Una oportunidad Una oportunidad Nuevamente Perfecto Fíjese Dinita Que no sé Si usted lo sabe Pero en El Salvador Existe una ley Que se llama Ley de equiparación De oportunidades Fíjese Que a mí Alguien me comentó Alguien que trabaja En la alcaldía De Santa Tecla Que la hija De ella Trabajaba En el ISRI Creo Y que ella En la sección No te los ayudan Para poder Porque tienen Ellos La opción De insertarse En el mundo En el mundo Laboral Perfecto Y como lo conocí Bueno lo conocí A través de una Suscriptora Que se llama Gladys Doña Gladys A través de Doña Gladys Saludos cordiales Para Doña Gladys Gracias a Miguel Ángel Que ha tenido la valentía De comentarnos Su historia Nosotros Regresaremos en breve Con más Y mucho más Saludos Adiós Hasta pronto Por favor La 29 Ya va a venir